... Ahí, Camilo, ¿verdad? Ahí, Camilo, ¿verdad? Ahí, 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 ahora sing it. One, two, three, and I woke up early this morning, and I thought of my mother, I thought of my mother. Oh, I'll sing. What's the number one, do you want me to? Okay. No. Let's get the jungle. Okay. Is it okay, now? Come on. Okay. Camilo, help me. Camilo, Camilo. Camilo, he's wearing a bag. I have my shoes. The shoes are fixed. Look at this. Look at the shoes. Come on, come on. Come on the other. Un lápiz Un lápiz Un lápiz ¿Qué os da? No, no! ¿Qué os da puede ser? No, no.. Sé tengo lo que... ¿Qué? No, en una hora que doente Yo, eso es poca Tengo la cerveza Tengo la cerveza Mira, mira, zoom lens Campeones, gracias a RSN, a Cadena Caracol, que ha llegado un poco como cansado, pero de todas maneras ha sido un triunfo para mí. Agradezco a toda la compañía de Caterpillar Moto, que me ha dado esta oportunidad de correr la vuelta a Francia y a Estados Unidos. Muchas gracias. Le doy muchas saludos a mi esposa allá en Colombia, a todos mis familiares, que me encuentro bien de salud, gracias a Dios. Pero próximamente iré a Colombia a participar en los...